Bueno, pues muy bien, pues este, si les parece, seguramente más gente se irá incorporando. Mucha otra me dijo que probablemente lo verían más bien después en YouTube cuando lo subamos, me estuvieron insistiendo en el asunto, entonces, bueno, pues seguramente más gente se involucrará y luego lo haremos más amplio todavía, la difusión por el canal de YouTube de la División de Administración Pública. Sergio Armando nos manda salud desde Tuxtla Gutiérrez, bienvenido también. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias en serio a todos y a todas por participar el día de hoy en este evento. Teníamos pensado, evidentemente, muchas otras cosas distintas, pero bueno, las circunstancias, platicando con el profesor Eduardo, tomamos la decisión de que era un buen momento de hacerlo, de todas maneras, bajo esta lógica de una reunión virtual. Y pues, en fin, agradezco mucho al profe Eduardo haber aceptado también conectarse con nosotros hoy. No es muy tarde allá en Londres, entonces tampoco lo estamos desvelando. Y también a nuestra comentarista, a nuestros comentaristas y a todos los que están aquí con nosotros. Bueno, como todos saben, vamos a hablar de un libro que el profesor Eduardo Ongaro escribió y que luego el CIDE tradujo al español. Un libro que, de esos libros de envidia ajena, ¿no? Este, que yo creo que muchos de nosotros, en los que todos hemos pensado algún día escribir algo así, filosofía y administración pública. Pero el profesor Eduardo, pues, este, tomó el reto y lo hizo muy bien y afortunadamente aceptó que el CIDE lo publicara también. En español salió a principios de año y, bueno, pues, este, la idea ahora es que platiquemos un tema bien interesante, bien difícil. Agradezco muchísimo a Cecilia, al profe Ricardo, a Bernardo, a Samuel, a haber aceptado el reto de también participar en los comentarios, porque todos me hicieron cara como diciendo, Dios santo, ¿cómo voy a discutir un libro de filosofía, además, con un profe como Eduardo? Bueno, pues, es todo un reto, pero va a salir muy bien. Creo que nos pusimos de acuerdo bastante bien. También, algunos han preparado un asunto más específico, puede ser que no comenten sobre todo el libro, sino que comenten sobre alguna parte en particular que más les gustó. En fin, puede ser una manera interesante de abordar un tema muy complicado, pero también muy importante, como es la relación filosofía-administración pública, ¿no? Bueno, pues, entonces, comencemos. Me gustaría presentar rápidamente al profesor Eduardo Ungaro. Bueno, profesor, es un amigo del CID desde hace mucho tiempo. Entre muchísimas cosas que ha hecho, no voy a detenerme tampoco demasiado tiempo para que todos ustedes lo conocen, pues, además, ha sido el presidente de hace muchos años del European Group of Public Administration. Trabaja, ha trabajado en diversas universidades en Europa, es muy conocido en Europa y en Estados Unidos, y en América Latina y en Hispanoamérica también. Además, su excelente español ha ayudado a trascender muchas fronteras. Sobre todo es una gran persona, una persona que estimamos mucho, y un intelectual tremendamente productivo y atrevido, ¿no? Cosa que, pues, agradece enormemente. Entonces, Eduardo, pues, muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar esta reunión. La doctora Cecilia Cadena, amiga también de hace muchos años, en el Colegio Mexiquense. Ella estudió el doctorado en la Universidad Complutense, y sus temas son variados, pero sobre todo ella es muy reconocida en el tema de transparencia, acceso a la información, les da una visión bastante crítica, bastante interesante, y también ahora en temas relacionados como el tema de anticorrupción, lo cual, pues, la hace muy cercana y también una gran amiga de nosotros en el CIDE. Muchísimas gracias, doctora Cadena Cecilia, amiga. Bueno, el doctor Ricardo Valle, pues, es una institución en México, ¿no? Es una institución, administración pública en Hispanoamérica, es un gran, gran amigo. Hemos tenido un montón de debates y un montón de discusiones. Profesor de la UNAM, y, pues, es difícil, ¿no? Este, decir todo lo que ha hecho el profesor Valle sería gastarnos todo el tiempo de la reunión, además de todo, una excelente persona, una querida persona y un amigo de la institución. Ricardo, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Bernardo Almaraz, pues, es de la casa. Licenciatura y doctorado en el CIDE, o sea, bueno, él sí, ¿no? Este, nomás no quiere dejarnos, este, ¿no? Está cerca de nosotros todo el tiempo. Hoy día, funcionario, bueno, doctor en políticas públicas por el CIDE, y luego su tesis ganó el premio INAP hace algunos meses, lo cual le dio mucho orgullo a la institución, una excelente tesis. Y ahora, funcionario en el Estado de México, Bernardo, pues, estás en casa. Bienvenido, de todas maneras. Y, por último, y, pero no, 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 no significando otra cosa más que me lo dejé al final al pobre, Samuel, alumno del doctorado en políticas públicas, y, este, un inquieto filósofo que no sé, y todavía sigue discutiéndose el mismo por qué está estudiando políticas públicas, pero lo está haciendo muy bien y con muchas ganas, y, este, y claro que era el alumno del doctorado, había muchos y todos podían hacerlo muy bien, pero en este caso particular, pues, por el tema, este, creo que Samuel, pues, eso, era, era obligado que participara el día de hoy con nosotros. Gracias. Gabriel, este, el profesor Eduardo va a, quiere realizar una presentación breve, este, ¿le puedes dar permiso de una vez para que pueda? Si puedo tomar el control de la... Unos segundos. Sí, pero hace un momento. Listo. Ah, sí, creo que ahí viene, ¿eh? Bueno, pues, le damos la palabra al profesor Eduardo Hongaro, y luego, entonces, este, iremos dando la palabra a nuestros comentaristas para platicar sobre este interesante libro. Adelante, profesor Eduardo. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y el honor de discutir con ustedes sobre una temática así importante como la relación entre la administración pública y sus fundaciones filosóficas, y de poder presentar mi libro sobre la relación entre la filosofía y la administración pública. Muchas gracias, David, por la organización y la moderación de la sesión. Muchas gracias a todos los colegas y las colegas y amigos del SIDE, a los relatores que han pacientemente examinado el libro y que van a compartir sus propias reflexiones sobre el tema, a todos y todas los, las participantes a ese evento. Estimados colegas, estimadas colegas, tengo gran placer y honor de poder compartir unas reflexiones sobre las fundaciones filosóficas de la administración pública y la gobernanza pública. La primera reflexión es que ese libro adopta y propone una concepción amplia, muy amplia, en efecto, de administración pública, como, al mismo tiempo, un ámbito de estudio e investigación interdisciplinar, un arte, una profesión y una forma de humanismo práctico. Un ámbito de estudio e investigación interdisciplinar, muchas disciplinas como la ciencia política, la gestión y el management, las ciencias organizacionales, el derecho y muchas otras, investigan la administración pública. Y, en efecto, por todas, hay un residuo filosófico, cuestiones que están a las raíces de la disciplina y que no se pueden explicar a través del método de la ciencia misma, pero solo entendiendo las fundaciones filosóficas de la ciencia considerada. Un arte, y, en efecto, la filosofía nos permite mejor comprender las características de un arte, como tener cáñones de hermosura. Se considera que la filosofía también tiene, no un método, pero cáñones, cáñones para alcanzar la verdad, o las fundaciones, las cuestiones clave. Una profesión, y aquí también la filosofía nos ayuda por mejor comprender la naturaleza de la razón práctica, de la cual ha hablado ya Aristóteles, que es guía en la dimensión práctica del obrar humano, y una forma de humanismo práctico. Y aquí la filosofía es fundacional en el sentido más profundo. El libro, creo, muestra cómo la filosofía sea fundacional para todas estas facetas de la administración pública. También abrir pistas de investigación. Al lado de hacer reflexionar sobre esos aspectos, ese libro tiene otro objetivo. Abrir nuevas pistas de investigación. Es un objetivo de ese libro de abrir pistas de investigación sobre temas y cuestiones, menos explorada en la literatura, en la literatura de la administración pública, al menos, pero cruciales por importancia. En efecto, los mismos estudios introductorios por David Arellano, el prefacio por Gerd Buchert, y el posfacio por Wolfgang Drexler del libro, ya van más allá de los temas del manuscrito. Son ellos mismos nuevas pistas de investigación. Y esta tarde, espero, nosotros, vamos a explorar nuevas pistas a través de las discusiones de los enlace comentaristas. Por ejemplo, el estudio introductorio por el profesor David Arellano, debate sobre la natura esencialmente contradictoria, o al menos, paradojal, de la administración pública. Administración pública como aparato del poder, instrumento de control de la sociedad, y como sistema al servicio de los ciudadanos. Administración pública que tiene una naturaleza técnica y política al mismo tiempo. Administración pública como monolito, una ilusión, pero necesaria, y como sistema de organizaciones flojamente acopladas. Administración pública como autoridad coercitiva, instrumento de coerción, pero legalmente limitada. Administración pública como sistema técnico-racional, en un mundo conflictivo, de fines diversos y muchos, muchos otros. Así haciendo, el profesor David Arellano, en su estudio introductorio, ilumina otras facetas de la administración pública, más allá de las discutidas en el manuscrito. Un claro ejemplo de las discusiones así importantes que pueden proceder de una aplicación de la reflexión filosófica a los asuntos de la administración pública. Y espero y pienso que esta tarde será una ocasión para diversas nuevas pistas de reflexión. Ese libro tiene todavía otro objetivo. El libro quiere también proveer un instrumento para la didáctica, a todos los niveles. Ser de utilidad para la enseñanza y ser utilizado en la enseñanza. A todos los niveles, licenciatura y máster, doctorado, formación permanente de los funcionarios del servicio civil. Introducir la filosofía para conseguir muy importantes objetivos didácticos. Para ofrecer perspectivas nuevas, complementarias a los temas más tradicionales en los rumbos formativos. Para estimular el debate en la clase sobre la naturaleza y las fundaciones de la administración pública. Para introducir y posicionar debates sobre cuestiones de valores públicos, de legitimidad del Estado y de la reforma del mismo, de las doctrinas para la reforma del Estado y de la administración. De relaciones entre naturaleza humana y procesos decisionales públicos y muchos otros asuntos de interés. Entonces, un instrumento para la didáctica, la enseñanza. En conclusión, cuestiones de ontología, filosofía política, epistemología, son por todas partes en la administración pública, pero raramente discutidas directamente. El ámbito de la administración pública puede beneficiar de una inclusión y examen sistemático de cuestiones filosóficas aplicadas a la administración pública. Ese libro entiende proveer un instrumento para hacerlo más sistemáticamente y estimular debates, sea en los ambientes intelectuales, sea en los lugares donde se hace la administración pública día a día. Nosotros creemos que la introducción sistemática del pensamiento filosófico pueda beneficiar a la administración pública, sea como ámbito académico, haciéndola más robusta y en cierto sentido más legitimada en el mundo académico, sea como la profesión y el arte de administrar un asunto cuya importancia difícilmente se puede subestimar. Muchas gracias por vuestra atención y tengo el gran placer de escuchar las reflexiones y cuestiones que los comentaristas van a proponer y discutir. Muchas gracias por la oportunidad y el honor de discutir con ustedes. Muchísimas gracias estimado Eduardo. Excelente. Nos da un panorama rápido y concreto de una discusión que, como dices, puede ser súper amplia, pero que el libro maneja de una manera bastante sintética y didáctica como lo has planteado. Bueno, pues, si quieren comenzamos entonces con la fase de comentarios de nuestros invitados y le pediría a la doctora Cecilia Cadena que iniciara con esta fase. Adelante, profesora. Muchas gracias, David. Gracias, profesor Hongaro, por darnos la oportunidad de leer este libro. La verdad es que yo, cuando David me invitó a comentar este libro, pues, estuve un poco preocupada. Debo confesar que, y lo voy a decir no muy fuerte para que no me escuche, pero David es mi gurú. Entonces, por eso acepté y, pues, desde el principio fue un gran reto para mí. Estoy contenta también de compartir la mesa con, además de con David, con Ricardo Valle, con el lector Fernando Almaraz y con Samuel. Yo me voy a permitir leer mi comentario para no excederme en el tiempo que nos asignó el profe Arellano. Entonces, esta presentación que hace el profesor Hongaro tiene relación con algo que yo digo al principio de mi presentación, de mi comentario, y es que después de esta introducción, del estudio introductorio del profesor Arellano, del prefacio del profesor Gerbukart y del posfacio del profesor Dresker, en que en 10 páginas, además, hace un casi resumen y crítica al libro, pues para mí ya era muy difícil creer que pudiera decir algo más inteligente y bien estructurado de esta obra. Aún así, pues sí, tengo, por supuesto, que muchas cosas que decir del libro. Y empezaría con un comentario general de la obra en dos sentidos. El libro me agobió porque es una cantidad de referencias que pienso que nadie maneja, o muy pocos, como el profesor Hongaro, ni que puede acoger para hacer una crítica o tener un entendimiento amplio del libro. Al mismo tiempo, se me convirtió en una necesidad seguir leyéndolo. Entonces viene el segundo sentido de mi comentario general, que una forma de entender la cultura es ver, leer, o sentir algo que te atraviesa y te transforma. Y para mí, este libro me ha transformado. cada que hacía una pausa cuando lo estaba leyendo, tenía, sentía que veía el mundo de una manera distinta, mi casa, pensar en mi trabajo, en mis cursos. Yo no soy para nada experta en filosofía, creo que tampoco en administración pública, quizá una interesada en la segunda y curiosa de la primera, pero un autor que he leído, un filósofo, y me evocó este libro es Nietzsche, que me permitió sentir el libro con el cuerpo, algo de lo que dice Nietzsche, es decir, una relación corporal con el conocimiento, porque me involucró, lo integré a mis emociones, me hizo mucho sentido, y le di una forma y creo que la forma, pues, la forma es algo que cuenta mucho. Mientras leía, no entendía por qué en su estudio introductorio el profesor Arellano se enfocaba en la división entre administración y política. La administración como autoridad y al mismo tiempo como caja de herramientas, un resumen muy bueno que ha hecho el profesor Ongaro, pensé que porque es uno de los temas, de sus temas favoritos en teoría de las organizaciones, pero luego, cuando terminé el libro, entendí por fin el sentido de este estudio introductorio, pues, si bien como el profesor Ongaro menciona que esta supuesta división entre administración y política o poder y administración, no estaba presente en las ideas clásicas ni en las preocupaciones filosóficas, el problema de las virtudes en cambio, sí es un elemento recurrente en la concepción filosófica, tanto del Estado como de la administración pública. Por tanto, las ideas del profe Arellano de humanizar a la administración pública en su historia y su contexto tienen una conexión sin lugar a dudas con las ideas filosóficas que proponen en el texto. Así, el profe Arellano nos recuerda que las características de la administración enmarcadas en el poder, autoridad y legitimidad se construye cada día con personas reales en contextos particulares y que le dan a esa paradoja entre aparato de poder pero de verse a ciudadanos entre técnico, racional y valores encontrados hace que sea necesario pensar y reinterpretar constantemente la administración. La filosofía y el libro de profesor Hongaro en particular nos abren entonces un camino para esta tarea de pensar y reinterpretar. Por cierto, extraordinaria idea de recurrir a la hermenéutica del arte para abordar el tema de las virtudes a través de los murales de Ambroyo Lorenzetti del buen gobierno. Estos pasajes además de que es espectacular verlos y nos hacen viajar no solo a Siena en Italia sino a los años 2338 y 39 y hacernos regresar a la realidad y recuperar de las virtudes como la sabiduría la paciencia fortaleza templanza pero también la justicia y la armonía o la unidad o concordia elementos que ayudan a alcanzar el buen gobierno sobre todo como dice el profesor Hongaro si se practica por los gobernantes lo cual está estrechamente vinculado con la paradoja administración y política y con el tema actual de la corrupción en la administración y la política este análisis me hizo pensar también en Michel Foucault con las meninas de Velázquez en las palabras y las cosas donde se revela la relación sujeto-objeto y esta idea de representaciones en fin que como nos dice y propone el profesor Hongaro en este libro si recurriéramos más a estas interpretaciones del arte esta hermenéutica del arte quizá entenderíamos mejor y desde otras perspectivas los problemas de administración para nosotros y para nuestros alumnos serían también mucho más entretenidos decía entonces que a pesar de que este libro es una es un libro me parece de una erudición extraordinaria y a ratos por esa erudición y cantidad de referencias sentimos que nos quedamos cortos en unas argumentaciones con la lectura me di cuenta que el autor lo hizo a propósito de hecho el profesor Hongaro lo aclara de solo dejarnos unas partes de algunos filósofos como una invitación a buscar nosotros mismos a esos a esos actores a esos personajes un filósofo que me fascinó muchísimo de este libro y que confieso que no lo conocía es Jean-Baptiste Vico me sorprendió mucho porque era la primera vez que lo leía y hace poco escuchaba una conferencia de Alain Supio que es un jurista francés un filósofo que trabaja temas sobre sobre el trabajo bueno lo estudia lo discute el tema del trabajo y citaba a Jean-Baptiste Vico para mí fue sorprendente porque del libro de los tantos filósofos que nos propone el profesor Ongaro este me había llamado particularmente la atención el profesor Ongaro expone las ideas de este filósofo del historicismo y como él señala un pionero de las ciencias sociales pues antes que Dilte en sus ciencias del espíritu Vico escribía sobre la verdad que se hace entendida como el mundo social fabricado por el hombre y por esa razón es también la parte del mundo que mejor podemos conocer lo cito en la página 144 para Vico solo podemos lograr un conocimiento del mundo nos dice el profesor Ongaro porque fue hecho por los humanos a lo largo de la historia de la civilización para este filósofo de las ciencias débiles son las ciencias de la naturaleza y las ciencias duras son las ciencias sociales las hechas por el hombre y esto lo escribió en 1725 yo cuando lo estaba escribiendo mi comentario yo decía me están oyendo los del CONACY y tantas instituciones donde privilegian los métodos cuantitativos y las ciencias duras el método científico para imponernos a las ciencias sociales como dice el doctor Ongaro los equivocados de ruta que obligan a las ciencias sociales a seguir los métodos de las ciencias naturales también Vico fue pionero nos dice el profesor Ongaro en reflexiones sobre las instituciones que formuladas igualmente por seres humanos se convierten en lo que es el comportamiento apropiado y que nos lleva de nuevo a la paradoja entre administración en la administración perdón sobre lo que debe hacer y lo que es apropiado que haga otro tema también desarrollado por este filósofo es el de las heterogénesis de los fines que en políticas públicas y en administración pública se estudia mucho en la actualidad como las consecuencias no deseadas de las acciones y las decisiones públicas este filósofo entonces para mí es una revelación que seguro voy a seguir y perseguir y se lo agradezco mucho al profesor Ongaro decía también del libro que a pesar de su erudición podría atreviéndome atreviéndome mucho casi a decir que es un libro de texto bueno el profesor acaba de hacer un señalamiento acerca de la parte didáctica también de su libro y yo decía eso porque lleva de forma muy pedagógica me parece el recorrido de los principales filósofos y filosofías histórica y contemporánea hasta proponernos un cuadro el cuadro del 6.1 de la página 330 que le llama mapeo del enfoque básico en algunos estudios de la relación entre filosofía y administración pública y que nos ayudaría a muchos a diseñar un protocolo de investigación sobre qué y por dónde investigar la administración pública con relación a la filosofía que nos propone tomar una visión amplia del pensamiento filosófico y luego trabajar de la aplicación en el campo de la administración pública contemporánea como él lo hace justamente en este libro y no al revés que también lo aclara de textos que se han hecho empezando con la administración pública y diversos aspectos y luego relacionarlos con aspectos de la filosofía o del pensamiento filosófico él propone entonces en este cuadro de hacer desde el énfasis principal del estudio luego la filosofía para la administración el mapeo retrospectivo de la administración a la filosofía y la filosofía de la administración pública además nos propone preguntas y autores me parece que este es un cuadro muy didáctico que ayuda a hacer un protocolo de investigación él nos ayuda a tratar de ver la filosofía para la administración pública y la filosofía de la administración pública estoy de acuerdo también en su texto cuando él menciona él y el profesor Dresker de hecho con bastante énfasis acerca de que las carreras de administración pública y políticas públicas lo acaba de enfatizar el profesor Hongaro deberían incluir en sus programas cursos de filosofía pues así como están con este componente práctico técnico en Europa y por supuesto en México no es la excepción no se estructura ni bien la idea de un técnico ni la de un científico social no me quiero extender en esto pero en cursos a veces que me ha tocado dar en la facultad de economía sobre metodología pero concepto amplio de metodología como teoría del conocimiento y no solo técnicas los alumnos de la facultad de economía que tienen un busto de Carlos Marx en el patio de su escuela no conocen el pensamiento de Carlos Marx por ejemplo este libro nos deja entonces las tareas de lo que podríamos hacer no nos dice lo que hay que hacer sino por dónde podemos ir para avanzar en la interpretación y en la comprensión de la administración pública con una perspectiva de la filosofía o desde la filosofía por último espero no haberme excedido mucho la idea más general que me deja el libro es que la administración pública se debe pensar pensar y pensar y lo que nos permite hacer esto es su relación con la filosofía es decir lo que nos propone el profesor Hongaro en este extraordinario libro que como ya se los he dicho a mí me ha transformado David decía hace un momento y lo dice en su estudio introductorio que el libro es un texto que cualquier administrador o estudioso de la administración quisiera escribir y yo agregaría es un libro que cualquier estudioso o practicante de la administración debería al menos leer muchas gracias profesor muchísimas gracias profesora Cecilia al contrario perfecto timing y todo y desde tu visión como dices muy modestamente que no es experta en estos temas pero en realidad es una persona que ha estudiado un montón de cuestiones y que metodológicamente como dices te gusta discutir estos temas entonces muchas gracias por tus comentarios vamos a dar la palabra ahora al profesor Ricardo Ubaye este profesor adelante muchas gracias David pues en primer lugar agradecer al doctor Arellano la oportunidad de participar en este importante conversatorio para platicar sobre la obra muy interesante y reflexiva y sugerente de Eduardo Hongaro es un libro que ha elaborado muy interesante sobre el nexo ante filosofía y administración pública expresar el gusto por estar con Cecilia con Almaraz con David Cepede con todos los demás que están conectados la primera impresión que yo tuve de este importantísimo libro voy a usar un concepto de neurología abusivamente y diré me puso a pensar de otro modo y eso lo celebro porque salirse de las formas y procedimientos habituales que uno tiene para trabajar los diversos objetos de conocimiento en la administración pública y haber incrustado en la idea de filosofía pues es casi como Marcia Hegel nos volteó de cabeza las ideas del profesor Hongaro y en ese sentido retomo como punto de partida dos ideas que señala muy bien David Arellano en su introducción cuando nos destaca la idea de la relación traumática de la administración pública con el poder y el otro punto de que el aparato político está imbuido de una amplia esencia administrativa lo cual es cierto y luego está la otra parte del pensamiento del doctor Hongaro cuando dice que él diserta sobre la indagación filosófica y luego sobre el fuego de la especulación filosófica que son dos caminos para abordar un objeto de estudio que nos demuestra esta reflexión muy importante que hace el doctor Hongaro de que la administración pública no es un objeto de estudio cosificado no es no es atemporal no es solamente instrumental sino que está formando parte de la construcción de las sociedades del orden establecido del sistema de instituciones y todo esto nos lleva a dos tareas claves que hoy podemos visualizar la tarea de gobernar y la tarea de administrar gracias a ello siguiendo el razonamiento del profesor Hongaro podemos subrayar que la administración tiene tres características fundamentales desde el ángulo del conocimiento tiene una vertiente filosófica tiene una vertiente epistemológica y tiene una vertiente también metodológica como bien nos puso el profesor Hongaro en su introducción esto es importante subrayarlo porque cuando hubo un cierto escepticismo sobre la identidad de la administración pública sobre todo en el pensamiento norteamericano de los años 50 y 60 que se denominó la crisis de identidad y que una buena cantidad de autores norteamericanos prácticamente la metieron a la cripta hoy podemos descubrir que en la idea de indagar y buscar y pensar las cosas diferentes la administración pública es un objeto de conocimiento muy amplio muy enriquecedor porque está vinculada a las formas de poder que magistralmente nos ha explicado el profesor Hongaro en su libro a mi en particular me gustó el capítulo donde está Lorenzetti donde está Maquiavelo y donde está precisamente Tomás Moro porque me interesó porque en mis años mozos yo hice por ahí un trabajo doctoral que se llama la administración pública y la razón de estado y créame que me vino en una gran cantidad de sucesos y cascada de ideas mucho de lo que yo había trabajado en otro momento pero con esta idea de refrescar el pensamiento y los conceptos y el enfoque que nos da el profesor Hongaro y particularmente me ha llamado la atención en el caso de Lorenzetti como a través de ese pensamiento el profesor Hongaro logra ubicar la idea de administración pública me usa el concepto cuando él menciona a Martín Heidenger y a Gadamer dos exponentes en este caso de lo que llamaríamos la develación del conocimiento de la administración pública y el uso de la hermenéutica para construir la realidad correspondiente y que le tocan el tiempo y espacio a la propia administración todo esto para situar dos conceptos de debate actual pero que tiene una raíz muy importante para no perderla y el profesor Hongaro nos la menciona gobernanza y administración pública hoy que son dos temas de gran difusión mundial que forman parte de las tendencias de las agendas de estudio pues aquí hay una raigambre y una secuencia histórica de que el fenómeno del poder es un fenómeno presente en la evolución en la formación y en el desarrollo de la administración pública ahí está su riqueza no la podemos desconectar ni del mundo de las instituciones ni de los métodos para crecer el poder ni el modo de construir el orden social y luego iniciar la labor de gobernar que es una tarea muy interesante y muy compleja y retomo rápidamente ideas que él expone en lo referente a Lorenzetti y me llaman la atención por ejemplo cuatro elementos fundamentales que están en su pensamiento muy bien expresados uno cuando se refiere a la república de Siena nos menciona un concepto cómo gobernar las ciudades el cómo es el elemento fundamental relacionado con los medios el que hacer la operación y los resultados de la administración pública luego nos menciona el concepto acción gubernamental esta tiene que ser pensada es teleológica es axiológica es intencional y es preparada finalmente está digamos encaminada a conseguir resultados específicos que sean de eficiencia eficacia o efectividad son rendimientos del poder y son también aprovechamientos del poder para tener un mejor desempeño y el otro elemento que él subraya de manera muy analítica siguiendo al autor italiano es que se refiere más salida de gobierno poder constituido autoridad establecida que toma decisiones que aplica reglamentos que establece restricciones a conductas y que autoriza y no tanto al modo del ejercicio del gobierno que se desprende de su lectura es justamente la gobernanza y finalmente una parte que me interesó mucho es lo que él denomina la construcción de identidades cuando lo refiere al capital social en el lenguaje actual y que viene a ser la suma de riquezas de aportaciones e intelectos en que una comunidad puede aprovechar y racionalizar también para sobrevivir con sus propios medios y sus propias capacidades y algo muy importante en este punto es el concepto que ha mencionado bien Cecilia y que trabaja el profesor virtudes cristianas que debe reunir el gobernante esto es una filosofía muy interesante para poder decir descifrar que se tiene una idea positiva de la vida del humanismo y que constituye toda una época de construir el poder sobre valores fincados en lo que se denomina muy bien el bien público o el bien compartido este razonamiento nos va dando pauta para entender que las virtudes cristianas son virtudes en la lógica del poder en el ejercicio del poder pero que son orientadoras en cuanto referencia podríamos decir entre ética y moral pero con un sentido de aplicación pública no se trata solamente de la conducta impecable del gobernante en términos individuales sino del ejemplo que debe ser y constituir a la hora de ejercer el poder digamos ahora para ganar entre prestigio confianza y credibilidad y el otro elemento en este punto de que estamos trabajando de Lorenzetti me llama la atención cuando el profesor Hongaro nos invita al ejercicio hermenéutico de la administración pública que permítanme el término se nos ha perdido en el tiempo actual estamos más imbuidos de otro tipo de discusiones donde quizá pesa la idea de razón raciocinio racionalidad y racionalización que son conceptos interesantes pero me parece que en el ángulo filosófico tenemos que rescatar del trasfondo de la administración pública de las estructuras de poder también esa identidad que tiene y de la cual es inseparable es una forma que la define yo diría que es una relación hasta contradictoria servir y dominar atender e imponer buscar el bien y cobrar impuestos esta relación dialéctica de los contrarios está muy presente en el ángulo de la administración pública en eso estaba yo trabajando las notas y sorprendentemente me entusiasma el enfoque que le da al pensamiento de Nicolás Maquiavelo y situado en el renacimiento me llama la atención lo siguiente para poder exponerlo digamos de manera individual Maquiavelo tiene una idea muy genérica del estado muy puntual que se llamaba en aquel entonces el estado como una obra de arte una creación de ingenio conocimiento técnica y procedimientos para crear lo que dice muy bien Arellano un aparato de poder orientado a gobernar administrar y a establecer un control sobre el territorio y sobre los habitantes esta idea importantísima del estado como una obra de arte en el profesor Hongaro la podemos traducir a un punto importante que ahora se entiende mejor cuando él dice ¿por qué Maquiavelo se entiende como el que descubre la razón perdón la ciencia política había un debate muy amplio pero el profesor Hongaro nos lleva a un punto clave del método científico porque le interesaba estudiar al estado en su realidad en su circunstancia y el profesor Hongaro señala en los datos si el estado es realidad la realidad hay que convertirla no solo en tema sino en problema y cultivarla y si el profesor nos menciona el concepto ciencia del estado o ciencia política quiere decir que Maquiavelo descubre el logos de la política el logos de un campo de conocimiento autónomo emancipado de la religión de la ética y del pensamiento eclesiástico y magistralmente él lo refiere al pensamiento realista y Maquiavelo es el realista número uno del mundo moderno que despoja la política de otro tipo de ángulos y de saberes y nos da una esencia muy interesante que la va a desembocar en una parte que está en sus obras la formación de los secretarios que acompañan al príncipe en el ejercicio del poder y eso es la administración pública está refiriendo a las áreas que preparan que piensan que deciden y por dónde impulsar los procesos de implementación para acabar de concretar el ejercicio del gobierno en resultados con una palabra muy interesante que menciona el profesor Hongaro deficiencia y eficacia es decir los fines productivos del poder no sólo para conquistarlo y retenerlo sino para servir y al servir hay que generar obra beneficios asumir costos y que toda una comunidad pueda vivir digamos en condiciones aceptables y el otro ángulo desde este punto de vista de Machiavelo es que a diferencia de Lorenzetti al situar las condiciones de las reales del manejo del poder nos recuerda Machiavelo que el gobernante tiene en sus manos la construcción del Estado que el gobernante tiene en sus manos la dirección y el rumbo del Estado y por lo tanto usando la metáfora del zorro y el león que están en la obra de Machiavelo ¿verdad? León para espantar los enemigos y zorro para evadir las trampas pues yo creo que Machiavelo nos mete también al ángulo realista de lo que es la administración pública en una lógica de poder pero también en una lógica de funcionamiento y de resultados y por último cuando nos menciona el pensamiento de Tomás Moro pues también hay todo un concepto de la administración pública si Moro hizo una crítica muy puntual al orden inglés establecido en medio de injusticias y desigualdades y propone un proyecto de vida que no existe se entiende pero puede llegar a existir ahí está también los medios de la administración pública es la gran proveedora para usar un término actual de la idea del proyecto de la técnica de los programas para construir un orden diferente que se entiende diferente y que tiene que conseguir resultados también diferentes este es un punto muy interesante porque también el profesor Hongaro nos da una lección muy interesante de lo que es la distinción entre el modelo y los paradigmas a la hora de estudiar modelos nos alerta él trabajamos con un segmento de la realidad a la hora que trabajamos con un paradigma están las teorías y las hipótesis y yo creo que la administración pública en el tiempo actual tiene que potenciar más la idea de paradigma y el modelo tenerlo como instrumento de trabajo pero no como un elemento determinante de identidad o de ubicación para calificar sus cualidades y sus propiedades en conjunto por ahí terminando la obra del profesor Hongaro cuando decimos nos lleva a pensar de otro modo quiere decir que hay que encontrar y reencontrar las otras facetas de la administración pública y esas facetas están hundidas en la historia hay que rescatarlas se proyectan en la línea del tiempo hay que interpretarlas y si se van al campo epistemológico hay que trabajarlo con método con conceptos con razonamiento para ir ampliando el campo de conocimiento de lo que yo no entiendo normal lo dijo como una provocación porque la administración pública no es una ciencia social tan reconocida cuando tiene una riqueza muy amplia muy interesante y creo que la filosofía en la parte de indagación nos va a ayudar mucho acompañada respectivamente de la metodología y la epistemología en suma es una obra que yo agradezco mucho que me hayan invitado y termino literalmente con la siguiente frase me movió las neuronas me sacó de mi pensamiento habitual de muchas cosas y hoy descubrimos ¿verdad? que sigue siendo la administración pública un capítulo pendiente en las ciencias sociales para ser rescatada y estudiada en este caso con el auxilio de la filosofía muchas gracias al contrario profe muchísimas gracias a ti ese es ese es un punto que seguramente podemos platicar muchísimo todavía ¿no? el hecho de que una disciplina tan fascinante como la administración pública ¿no? probablemente mucha gente se pueda sorprender incluso del título del libro ¿no? filosofía administración pública ¿cómo la administración pública puede tener que ver con algo tan importante como la filosofía muchas gracias profe Ricardo bueno estimado doctor Almaraz tiene usted la palabra muchas gracias profe muchas gracias a todos los que están haciendo favor de seguir esta presentación primero que nada reconocer el trabajo del profesor Hongaro la verdad es que impresionante el trabajo por la metodología la bibliografía que tiene creo que es muy especial para quienes estamos metidos en estos temas y de repente no sé uno por dónde empezar a encontrarle sentido a la atención pública pues vamos a partir de esta bibliografía del libro y creo que nos puede dar un gran panorama por dónde empezar mi reconocimiento y pues en un momento más haré algunos comentarios adicionales profe Rayano gracias por la oportunidad gracias por esta chance de estar aquí para plantear un ratito y este de mis compañeros que están comentaristas pues también gracias por su tiempo y la oportunidad de poder intercambiar estas ideas yo agarré el libro y lo empecé a leer desde mi perspectiva actual que es de un servidor público y cómo le puede ayudar esto a un servidor público a entender lo que está haciendo mucho de lo que yo estaba haciendo y a veces siento que nos encontramos es que dentro de la acción pública nos hacen falta asideros filosóficos no tenemos de dónde agarrarnos como para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal es correcto es adecuado y creo que muchos de quienes estamos en la parte práctica de la administración nos encontramos con ese dilema siempre estamos actuando en la inmediatez en el pragmatismo y nos olvidamos y hasta a veces pensamos que somos robots y esta idea un poco fría que ni siquiera tenemos alma los administradores públicos y entonces estamos alejados de estas grandes discusiones filosóficas pero es bien padre poder llegar y encontrar esta lectura y darnos cuenta que no que de mucho de lo que se ve de mucho de lo que se actúa detrás de lo que estamos haciendo hay una discusión y una riqueza filosófica bien interesante tenemos muy clara y bueno en la conexión de la filosofía con la ciencia política por ejemplo tenemos muy muy claro cómo se explica y cómo se busca el poder entender para qué es cómo se va a llegar y de qué se trata pero una vez que se llega al poder pues como que dejamos ahí la tarea y ya nos preocupamos de qué se hace una vez que se llega al poder ya lo que se tenga que hacer ya es parte de la técnica es parte de la administración y entonces pues ya como que lo damos por hecho y lo vemos nuevamente insisto como una parte muy técnica y casi casi de seguir las reglas de lo que ya está estipulado y que en automático eso nos va a dar los resultados que estamos esperando el libro trae una cadencia argumentiva bien interesante nos lleva de los griegos a la parte de los filósofos más tradicionales nos trae la filosofía moderna nos regresa un poco a estas ideas de la que todos todos encontramos mucho gusto por ese capítulo donde se habla de la pintura donde se involucra a Maquiavelo Tomás Moro o sea como que ese capítulo creo que por lo menos es algo que no habíamos visto o no lo habíamos visto bajo esa perspectiva todas las demás áreas a lo mejor de alguna u otra manera nos habíamos encontrado con lecturas que los hacían referencia vemos apareciendo a Simon por ahí varias veces a varios autores clásicos dentro de la administración pública pero difícilmente imaginábamos o por lo menos en mi caso imaginaba encontrarme así en medio de la lectura con un capítulo súper interesante y tan tan emocionante como fue este capítulo donde se se entremezcla con el arte el tema de la administración pública quisiera yo nada más empezar señalando por ejemplo algunas de las preguntas que quienes estamos en la administración pública nos hacemos y que el libro puede ayudarnos si no a responderlas por lo menos a darnos cuenta que no estamos solos al hacernos estas preguntas una cosa que tenemos bien clara y que la vemos todo el tiempo son las consecuencias no anticipadas de la acción social intencional entonces yo me preguntaba ¿somos responsables sobre dichas consecuencias? ¿nos debe preocupar las consecuencias no esperadas de las decisiones públicas? ¿las debemos considerar los resultados no esperados a la hora de tomar decisiones? ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿cuándo debemos tomar en consideración esas decisiones no esperadas? ¿o nunca debemos tenerlas en cuenta y solo decidir y decidir y decidir? por otra parte creo que como administradores públicos cuando hablamos del principio de falsabilidad en la admisión pública también es algo que debe aparecer por ahí ¿no? siempre asumimos que tenemos la respuesta siempre asumimos que tenemos la receta correcta para resolver problemas públicos pero no nos ponemos a pensar en la que se puede falsear lo que estamos proponiendo lo que estamos diciendo las acciones públicas que estamos llevando a cabo y preguntarnos si hay rumbo si todo puede ser falseable si todo tiene esa perspectiva desde donde podemos cuestionar su efectividad o no pues a veces quizá deberíamos ser un poco menos aventurados a la hora de tomar decisiones y acciones en materia de política pública no pude dejar de pensar en la realidad actual de nuestro país cuando leía la parte de Popper y la idea de las hipótesis por ejemplo que siempre 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 las hipótesis tienen que pasar por el tamiz de la prueba empírica y la experimentación y que siempre existe esa simetría por ejemplo entre falsear y verificar y que a pesar de que tengamos miles de ejemplos de que algo no funciona si en algún momento algo sí funciona entonces el argumento que nos llevaba a explicar lo que no funcionaba tiene que ser cuestionado y tiene que ser revisado y tiene que ser analizado ¿no? una desaprobación basta para falsar una teoría esa me pareció demoledora para muchas de las cosas que nos enfrentamos hoy en día y que quienes tenemos estamos en una posición de tomar decisiones públicas tenemos que reflexionar siempre antes de aventarnos en la en la toma de decisiones respondiendo a la pregunta de el poder ¿para qué? ¿no? me gustó mucho el la reminiscencia a Gramsci que lo trae a colación lo pone ahí ¿para qué es el poder? ¿no? es el queremos se busca obtener el poder para moldear los valores dominantes en la jurisdicción pertinente conquistar a la sociedad civil para sólo entonces conquistar al gobierno y el aparato estatal híjole son muy fuertes afirmaciones ¿no? a veces no somos conscientes de todas esas implicaciones y de lo que representa el uso del poder y nos los pone de manera muy cruda y nos hace reflexionar sobre lo que hacemos cuando estamos en posiciones de poder ¿no? la idea de los rompecabezas de la justificación ¿cómo nos la pasamos haciendo elementos y búsquedas de justificar las acciones y las decisiones públicas todo el tiempo? ¿no? dar razones para valorar algo argumentar para poder justificar lo que se está haciendo esta idea de que la legitimidad es ganar el consenso de los miembros sobre los fundamentos del sistema político en cuestión de poder exigir la lealtad de los participantes en el sistema político y que bueno pues es clave dentro de la lógica de gobernanza pública esta idea de justificación que la vemos todo el tiempo y que a veces no nos detenemos a reflexionarla y a cuestionarnos porque la vemos ahí ¿no? los determinantes de la legitimidad ¿qué hace que una decisión pública sea legítima o no? ¿cuándo podemos saber que lo que estamos haciendo es legítimo? ¿tener 30 millones de votos en la bolsa es suficiente para decir que nuestras decisiones son legítimas? ¿sí? ¿no? ¿cuándo? ¿violentar derechos de minorías tiene legitimidad cuando tú tienes una mayoría? ¿sí? ¿no? ¿por qué? Cosas que cuando uno está leyendo esto todo el tiempo están regresando y están haciendo reflexionar sobre el accionar público en esta materia ¿no? nos decían nos ponía por ejemplo los determinantes de legitimidad si es satisfacción si es confianza si es el desempeño si es el involucramiento ciudadano si es la equidad en el acceso a los servicios públicos si es lograr equidad social ¿cuándo hacemos públicos estos valores? ¿estos valores compiten? ¿estos valores se sobreponen uno sobre otro? ¿cuándo debemos de darle prioridad a uno o a otro valor? ¿qué política pública nos puede llevar a alcanzar mejor uno un valor u otro? ¿no? no podemos dejar de lado las menciones que hace al tema del bien común ¿qué es el bien común? ¿en dónde reside? ¿quién lo representa? ¿el bien común cambia? ¿el bien común de hoy es el mismo bien común de ayer? ¿cómo cambia el bien común? ¿cómo podemos interpretar el bien común? ¿cómo el bien común pasa de ser un objeto abstracto a una decisión pública a una decisión de la administración pública? y si esa es la correcta interpretación del bien común me encantó la parte donde se habla del utilitarismo y la nueva gestión pública ¿no? una crítica demoledora a la nueva gestión pública de una manera muy elegante y una manera muy cuidada de ir desmontando muchos de los argumentos en los que se sostiene la idea de nueva gestión pública en la cual especialización más incentivos más mercados nos da en teoría mejores resultados ¿no? esa parte sin duda es bien interesante y insisto pecaré de ignorante pues realmente yo no sabía de la existencia de Lorenzetti hasta leer el libro leerlo me fui a buscar las pinturas que tenía a revisar iba leyendo el libro y revisaba la pintura e ir viendo cada uno de estos elementos que se mencionan ahí es fascinante de verdad para cualquiera que estamos metidos en estos temas es una delicia poder ir acompañando la lectura con la visualización de la pintura porque muchos conceptos abstractos muchos conceptos que vemos en teorías o en grandes tratados filosóficos se ven de manera muy clara y permiten una interpretación mucho más práctica cuando los vemos en el tema de la pintura ¿no? este sí es ampliamente recomendable la idea de las virtudes que ya se mencionó aquí en algún momento me gustó me gustó esta parte la pintura por ejemplo que los ciudadanos le atan la mano al buen gobierno que sostiene el cetro ¿no? los ciudadanos tienen una soga con la cual sostienen el cetro que tiene el gobernante y pues nos dice mucho de lo que tenemos que hacer ahora ¿no? o sea el gobernante por sí solo no se va a temperar el gobernante por sí solo no se va a limitar necesita el involucramiento necesita la participación necesita la presencia de los ciudadanos para sostener la mano sostener el cetro y permitir que se logre un buen gobierno esta idea de buscar el buen gobierno me parece también bien importante ¿no? que no se busca ser mejor no se busca ser excelente no se busca ser este cool ni cualquier otro superlativo que pudiera estar de moda ¿no? señala el autor bueno es un concepto inherentemente no comparativo que no es mejor que el gobierno de alguien más ni el mejor ¿no? la práctica de las virtudes lleva al bien común a través del tiempo y el espacio aunque la magnitud de los efectos varíe según la riqueza relativa del país las inclinaciones y talentos de sus ciudadanos ¿no? esa parte me hizo mucho sentido para para que quienes estamos digamos dentro de la acción de la atención pública pues entender mucho de lo que se está haciendo y la razón de muchas de las acciones que se toman en la administración pública me enriqueció mucho el tema de la buscar la paz ¿no? cuidar que la cuando juraban el cargo los integrantes del gobierno de Siena prometían cuidar que la comuna y el pueblo de la magnífica ciudad de Siena estén y se mantengan en buena paz y concordia ¿no? me pareció impresionante esa demoledora esa frase cuando a veces no nos damos cuenta que en caso específico de México la paz es un bien que dejamos de perseguir hace mucho tiempo ¿no? que está ahí que nos hemos acostumbrado a estar en lógicas de violencia en lógicas no quizá no muy lejanas a la idea de la paz y que no podemos imaginar ni pensar en un bien más preciado para un buen gobierno que es lograr la paz en la comunidad o en la ciudad o en el estado en el que estén ellos administrando finalmente quisiera yo cerrar con algunas ideas bien importantes para quien quiera que esté involucrado en estos temas de administración pública o el interés público sean estudiantes sean académicos sean servidores públicos sean tomadores de decisiones pues este libro es una forma en la que uno puede adentrarse a todos estos autores a todas estas reflexiones a todas estas preguntas que están en torno a la acción gubernamental en torno a la acción pública y nos da mucha luz de por dónde están esas discusiones discusiones que tienen siglos haciéndose y que hoy nos hacen todavía mucho sentido sobre qué hacer con la forma de gobernar esta idea que para quienes vemos la administración pública como experiencia práctica para quienes la ven como conocimiento científico este libro se convierte en un instrumento básico para poder avanzar en nuestra o para poder entender mejor lo que estamos haciendo en resumen a mí me dejó un grato sabor de boca una invitación a quienes no lo han leído a que lo lean la verdad se disfruta mucho se saborea muy bien todo el libro y también nos deja una buena sensación por lo menos en mi caso de que aunque en ocasiones no lo parezca quienes estamos en este rollo de la administración pública podemos sonreír por la gracia de contar con un alma con una fundación filosófica que le da sentido a lo que hacemos muchas gracias muchísimas gracias estimado Bernardo como buen filósofo nos lanzaste más preguntas y preguntas y preguntas que otra cosa no no es cierto pero en realidad bien creo yo que pones un punto que vale la pena digamos discutir necesitamos seguir reflexionando ¿qué tipo de gobierno y sociedad queremos pasa en buena parte por qué tipo de administración pública tenemos que construir o requeriríamos construir y es algo que requiere mucha más reflexión mucha más claridad en países como nuestro México sin lugar a dudas gracias Bernardo muy bien estimado Samuel este te pedimos entonces ahora que hagas un redondeo de todo lo que se ha dicho y del libro no no es cierto te damos la palabra siempre por Samuel siempre lo 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 buleo adelante Samuel bueno evidentemente va a ser complicado poder tocar temas que no hayan sido tocados me siento honrado y agradecido primero por la invitación del profesor Arellano y por participar en esta mesa con ya doctores tan consolidados como la doctora Cecilia Cadena doctor Ricardo Valle el doctor Almaraz que creo que cada uno de ellos tocó temas importantísimos alrededor del libro creo que todos coincidimos en la parte de Lorenzetti aunque cada uno de nosotros después nos fijamos en elementos diferentes y es algo de lo muy lindo de este libro que precisamente no sé si alcanza a ver pero yo cada vez que lo iba leyendo iba poniendo y iba poniendo notas creo que hay muchísimas cosas para discutir muchísimas cosas para reflexionar para plantear y en ese sentido vuelvo a agradecer al profesor Arellano que nos hizo escribir más o menos una especie de boceto que nos guiara en esto porque si no creo que podríamos pasarnos aquí horas y horas igualmente agradecer a todos y cada uno de los participantes que nos están viendo que ya vi que nos están viendo desde diferentes lados de la república e incluso algunos en otros países si leí por ahí bien entonces agradecer esta compañía para esta presentación del libro y bueno yo cuando iba leyendo el texto yo como alguien con una formación en filosofía mi licenciatura mi maestría es ahí yo apenas le estoy entrando a los temas de política pública hasta el doctorado y encontré por ahí resonancias en esta labor que pretende hacer Hongaro que es una labor sumamente titánica encontré resonancias con lo que intentó hacer por ejemplo Heidegger en Ser y Tiempo en esta idea de recuperar todo lo que se había hecho en la parte de la metafísica y más o menos con eso quisiera empezar un poco mi intervención Heidegger empezaba con estas preguntas ¿por qué existe el todo y no más bien la nada? ¿qué es lo que hace que una cosa sea lo que es? ¿qué significa ser? con estas y otras preguntas el filósofo alemán Martin Heidegger en su famoso libro Ser y Tiempo inicia sus indigaciones metafísicas en un intento por comprender el desarrollo histórico de la concepción del ser postulando entre otras cosas que la historia de la metafísica es la historia del ocultamiento del ser el ser nos decía Heidegger se muestra y se ha mostrado ocultándose por lo que se vuelve una tarea fundamental aprender a desvelar al ser aprender a sacarlo de su ocultamiento en un ejercicio análogo a esta tarea de proporciones colosales me parece que se ve reflejado en este maravilloso libro de Eduardo Ongaro filosofía y administración pública una introducción el cual podríamos decir es un esfuerzo por tratar de develar el ser de la administración pública a través de su ocultamiento histórico y su encubrimiento multidisciplinar y pragmático compuesto por seis capítulos una introducción un prefacio y un posfacio el texto del autor italiano que es muy bien introducido por el profesor Arellano por el profesor Gret Pucarter perdón si lo dije mal y redondeado finalmente por Wolfgang Dreschler pretende entre otras cosas dar cuenta de la relación inherente y poco explorada del fondo filosófico y ontológico de la administración pública y es que pareciera que no hay otro elemento que haya sido encubierto más que el fondo ontológico y los presupuestos filosóficos de la administración pública en ese punto retomo también lo que dijo muy bien el doctor Almaraz en efecto parece ser que en el campo de la ciencia política si se ve la relación que existe entre la ciencia política y la filosofía pero en el campo de la administración pública parece ser que hay ese pequeño hueco que no se ha visto y lo digo desde los dos sentidos como alguien que ha estado en la parte de la filosofía en efecto cuando las personas nos metemos a la parte de filosofía política nos quedamos con toda la cuestión de la distribución del poder la legitimidad las luchas etcétera ese elemento que ya se tiene el poder es una parte que ha quedado pendiente entonces me parece que este libro entra muy bien en esa intersección entre los pendientes de la filosofía y los pendientes de la administración de ver su relación Gijek alguna vez bromeaba con eso y decía yo pagaría lo que fuera por ver qué es lo que pasó al día siguiente de que derrocaron al poder en Star Wars qué hicieron cómo se organizaron cómo entró la administración y es que en efecto la filosofía no ve qué pasa con la parte administrativa o casi no se ha metido en esos temas como muestra Hongaro en reiteradas ocasiones el carácter práctico interdisciplinario de la administración pública ha llevado a sus teóricos y a sus practicantes a concentrarse más en las aplicaciones en los métodos en los resultados que a realmente intentar comprender la esencia la actividad el ser de la administración pública basta que reflexionemos un momento sobre lo que entendemos por administración pública para darnos cuenta de que la mayoría de nuestras definiciones están basadas en accidentes o efectos o bien basta leer con detenimiento algunos de sus postulados y teorías para ver que suponemos mucho más de lo que somos conscientes de esta manera la administración pública pareciera ser un ejercicio análogo de esa concepción que tenía San Agustín del tiempo porque si me preguntas más bien si no me preguntas lo que es sé que es la administración pública pero si me preguntas lo que es no lo sé de esta manera pareciera que la administración pública se ha desarrollado sin hacer patente que innegablemente toda teoría se basa en una concepción epistemológica y que toda concepción epistemológica supone a su vez una ontología pero cuál es la ontología de la administración pública cuál o cuáles son sus supuestos ontológicos cuál es la filosofía de la administración pública o cuál es la filosofía para la administración pública si bien no encontraremos todas esas respuestas en el texto de Hongaro si las veremos planteadas y veremos bosquejadas algunas propuestas y caminos para responderlas así este libro pretende cuestionar e indagar la filosofía que subyace y se relaciona con la administración pública y su devenir histórico para ello se bosqueja toda una arqueología de las ideas filosóficas occidentales empatando en gran medida su exposición con las concepciones canónicas de la historia de la filosofía que se dan en las facultades de filosofía y mostrando la influencia que esas ideas han tenido en la administración pública la verdad es que el texto a mí conforme lo iba leyendo lo iba avanzando para mí parecía retomar nuevamente esos semestres de historia de la filosofía la materia de historia de la filosofía fue muy sorprendente ver esta capacidad que tiene para ir tomando todos y cada uno de los autores e irlos desarrollando y irle dando este seguimiento y el profesor Arrellano decía cualquiera de administración pública quisiera escribir este texto yo estoy seguro que también casi cualquier persona de filosofía quisiera haber podido tener la capacidad de síntesis y explicación que muestra el profesor Hongar su exposición comienza en la antigua Grecia para posteriormente irse trasladando a través del tiempo y del espacio de los tiempos y los espacios paradigmáticos de la filosofía occidental Platón Aristóteles la patrística la edad media el renacimiento la ilustración la filosofía moderna el empirismo el historicismo el racionalismo el positivismo la fenomenología el existencialismo incluso la posmodernidad y lo más impresionante es que nunca deja de lado el correlato de lo que es la administración pública parece por momento ser un libro meramente de filosofía pero siempre y en todo momento nos hace señalamientos a la administración pública hacia los textos canónicos y a los problemas de la administración pública así si bien este libro no es un tratado de filosofía en sentido lato es innegable que ese texto también podría formar parte de la bibliografía complementaria de más de un curso de filosofía en este sentido hemos de decir que el ejercicio realizado por un garo no solamente es loable sino que también es sumamente envidiable pues a pesar de la cantidad de temas y de autores que aborda la exposición rara vez pierde la rigurosidad filosófica y categorial así aunque es un libro introductorio como el mismo autor reconoce el texto nunca pierde agudeza ni seriedad conceptual bien lo decía la doctora Cecilia Cadena es un libro de texto en el sentido amplio pero que también puede servir para los especialistas algunos de los autores que el doctor Hongaro maneja yo los manejé para mis tesis de licenciatura para mi tesis de maestría y ya quisiera yo tener la capacidad expositiva que él tiene así de de manera personal me he visto gratamente sorprendido no sólo por esta capacidad de síntesis comprensión y explicación del autor sino porque también tiene una autopercepción crítica del mismo ejercicio que desarrolla pues desde la introducción Hongaro reconoce y hace patentes las falencias de su escrito en ese sentido es un libro ampliamente autocrítico pues sabe de su potencialidad pero también sabe y hace patentes sus limitaciones ubica su ser en el mundo su lugar de denunciación desde dónde habla y para quién habla el autor da cuenta de sus limitaciones europeas y de la imposibilidad de ser obneabarcante pues como el mismo título señala el libro es sólo una introducción un ejercicio inicial que pretende ser recordando Aristóteles la causa eficiente de otras investigaciones por venir y un servidor con la cercanía que tiene con el pensamiento y el giro de colonial lo primero que venía cuando iba leyendo era otra vez se centra el autor en su eurocentrismo y no lo va a reconocer y me sorprendió que desde las primeras páginas reconoce que hay otras posibilidades y otras fuentes de ejercicio de la filosofía habla de la filosofía asiática pero no se mete mucho precisamente reconociendo que su campo de enunciación y que el mundo del que parte va a ser el mundo occidental y el mundo europeo en ese es un ejercicio de autoconciencia y de nobleza que rara vez tienen los autores y que en ese sentido se agradece muchísimo que desde los primeros momentos se diga mi camino es este existen otras posibilidades pero no las conozco me quedo aquí entonces siguiendo la misma analogía que el texto desarrolla en los capítulos intermedios podríamos decir que el texto intenta hacer una fotografía de la historia de la filosofía y su relación con la administración pública o mejor dicho busca hacer un conjunto de fotografías las cuales son tomadas desde tres ángulos distintos el de la ontología el de la epistemología y finalmente el de la filosofía política en ese sentido si bien las fotografías tomadas no nos revelarán la realidad completa de lo que muestra dicha reducción no implica menosprecio o carencia sino más bien enfoque el cual nos servirá para mostrar y develar algunos de los elementos de la administración pública que han quedado ocultos ante nuestros ojos y que nos pueden servir para entender y comprender de mejor manera nuestra realidad como bien señaló el doctor Ricardo Valle hay que se maneja muy bien esta distinción que de repente la dejamos de lado entre el modelo y el paradigma se dejan de lado todas estas cuestiones del ejercicio del poder que aquí se hacen patentes en ese sentido se hace este ejercicio de desvelar de mostrar de quitar el velo y enseñarnos que hay muchas otras cosas que podemos ver incluso en los elementos presentes así a partir de estos tres ejes Hongaro repasará la historia de la filosofía mostrando a cada paso las resonancias y concordancias de estas ideas con las tradiciones intelectuales de la administración pública la administración pública como sabiduría práctica como experiencia como conocimiento científico y como un campo más dentro del relativismo postmodernista el texto no sólo hace patente la necesidad de repensar criticar y profundizar los conceptos de la administración pública sino que también muestra las carencias de la formación curricular de los administradores en ese sentido el libro es provocador no sólo por su tema sino porque pone el dedo en la llaga señala abiertamente la ausencia de la filosofía en la formación de los administradores y en ese sentido nos permite y nos abre un nuevo campo de discusión también a nivel curricular no sólo a nivel conceptual por último es decir que este libro no sólo es disfrutable por su contenido sino porque es un índice de temas explorados y poco desarrollados cada capítulo nos muestra no sólo temas sino agendas de investigación pendientes en la administración pública así el texto es una invitación de esas que nos hacen falta en la academia hoy en día especialmente para aquellos estudiantes que muchas veces vemos un mercado editorial saturado que en el cual creemos que podemos aportar poco en el cual nos parece que todos los temas ya están tocados si uno agarra con calma uno podría encontrar en este texto toda una serie de elementos por desarrollar para toda una vida académica aquí el texto de Hongaro se vuelve como diría Gilles Deleuze una desgarredura en el telón que nos permite entrever que más allá en el fondo del telón aún hay mucho por descubrir aún hay mucho por estudiar por investigar y por hacer pues nos quedan al menos dos mil cuatrocientos años de filosofía por desvelar dentro del inmenso campo de la administración pública y sus múltiples tradiciones creo que no queda otra cosa más que expresar también mi agradecimiento al profesor Hongaro por haber escrito este texto y mi completa admiración por la manera tan buena en como logró escribir este texto muchísimas gracias muchísimas gracias estimado Samuel excelente excelente además en tu posición así como el profe Hongaro tiene una posición privilegiada también tiene una posición privilegiada de entender muy bien los dos los dos campos entonces eso le añadió añadió un punto muy importante este más profesor Hongaro este tiene usted la palabra si así lo desea por supuesto muchas muchas gracias por estas palabras por estos comentarios y reflexiones que van a abrir otras pistas de reflexión y de investigación cinco brevemente cinco elementos entre muchos muchos primero la dimensión transformadora del libro que ha sido mencionada y que es válida que es válida por mí mismo efectivamente escribir el libro ha sido transformador y pienso y verdaderamente ha sido un gran un gran placer de escuchar vuestras palabras también en ese sentido segundo administración pública y arte y hermenéutica y estado como una obra de arte pienso que sea una otra pista de reflexión entre muchas pistas verdaderamente verdaderamente importante tercero la valor podría decir un poco después de un libro introductorio de la relación entre la filosofía y la administración pública la valor del enfoque sobre el pensamiento de filósofos específicos como Machiavello como Moro como Lorenzetti efectivamente eras un un modo de empezar pistas sobre la aplicación sistemática del pensamiento de filósofos específicos como Heidegger y otros evidentemente para la cual pero yo pienso y yo pienso eras necesario de tener también el marco comprensivo y entonces esa introducción a la relación entre la filosofía y la administración pública cuarta el uso la utilidad para la didáctica de la filosofía verdaderamente como como fin y como instrumento para transformar las personas porque la didáctica es efectivamente tiene una función transformadora y entonces como nosotros leyendo o escribiendo el libro la filosofía como verdaderamente una oportunidad transformadora por y para el servicio civil y los funcionarios públicos y todas las personas interesadas en la administración pública y quinto abrir diez agendas plural de investigación verdaderamente por el futuro y un trabajo a hacer conjuntamente en colaboración como 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 esa tarde muchas gracias Encontré muchísimas gracias estimado estimado profesor Longaro estoy pidiendo a nuestros asistentes que si pueden si quisieran hacer alguna pregunta algún comentario lo hicieran por el chat y para que fuera más ordenado yo las puedo yo las puedo luego leer también este para que profesor Longaro o si eso es un comentario para los asistentes con todo gusto de la misma forma tenemos un poquito un poquito de tiempo este si si alguien de los participantes quiere quiere hacer alguna pregunta este está corriente invitado aquí al chat en lo que pues yo simplemente añadiría digamos a todo lo que a todo lo que nunca se ha dicho que me parece que sinceramente que el servicio que hace el profesor Longaro a la disciplina con este libro es muy grande en países como el nuestro en países de América Latina probablemente en general pero bueno más en particular como el nuestro creo que esta pregunta de y para qué y por qué la administración pública es importante para una democracia por qué es fundamental para el desarrollo de una sociedad civil fuerte por qué es crítica para que los partidos políticos sistema político los regímenes políticos funcionen es algo que todavía probablemente nos estamos debatiendo en ello claro ¿no? la siglos de historia de colonialismo afecta ¿no? muchos años de golpes de estado de crisis en el sistema político países como el nuestro que no tienen un servicio civil sólido en fin hablan justamente de un proceso de maduración que tenemos que dar y ese proceso de maduración parte por creo yo en una buena medida en nuestros países por revelar la importancia que tiene la administración pública como disciplina como ciencia como práctica su íntima relación con el poder su íntima relación con el sistema político y lo determinante que puede resultar al final de cuentas para los resultados de cualquier ideología de cualquier partido político que llegue que llegue al poder y me congratulo que el profesor Longaro haya querido que lo tradujéramos al español y me congratulo que el CIDE también haya tomado la idea y sea el vehículo a través del cual podemos conocer en español este excelente libro profesor Longaro tengo aquí un comentario de Domingo Bautista el poder y sus responsables requieren de los filósofos y sociólogos como soporte para tomar mejores decisiones públicas ¿qué opina el profesor? la pregunta es pues no es pregunta es un comentario digamos donde que tanto digamos convirtiéndolo en pregunta es si los filósofos y sociólogos deben de seguir siendo parte o ¿qué tipo de papel podrían tener para soporte de las mejores decisiones administrativas? Sí, sí es cierto es una pregunta comentario muy muy importante pienso que nosotros en la administración pública tenemos necesidad de dos cosas efectivamente de investigar mucho más la filosofía pero también de establecer de puentes con los filósofos como Samuel si puedo como apellido y verdaderamente de crear oportunidades de la cuestión es la es la dificultad en la academia a ser verdaderamente interdisciplinar porque el poder es importante en la academia como la administración pública y entonces siempre hay dinámicas que no son solo y exclusivamente finalizadas a la generación de saber pero verdaderamente oportunidades como esa tarde de nosotros de tener puentes con los filósofos y de aliar las motivaciones por los filósofos en apasionarse en la administración pública como es el caso esa tarde pienso que sea que sea una tarea verdaderamente importante por el futuro de nuestra disciplina y de la práctica de la administración y de la formación y enseñanza de la administración pública verdaderamente muchas gracias muy bien pues tenemos un comentario luis david nos nos pregunta o plantea una idea dice es complicado pero me gustaría saber si se han identificado aunque sea intuitivamente características específicas de la filosofía o entendimiento que guíe la investigación por ejemplo en américa latina o en méxico en comparación con la filosofía que guía el pensamiento anglosajón o europeo está interesante yo creo que podemos dar la palabra profesor hongaro pero si alguno de nuestros ponentes también samuel ricardo cecilia en fin quieren participar esta fuerte la reflexión muy interesante si si yo puedo solo dir que esa estaba es mi pregunta para vosotros exactamente exactamente que ha sido que ha sido mencionada también con la la cuestión de la identidad de mi identidad europea y entonces cosa es distintivo de la comunidad latinoamericana es mi pregunta efectivamente profesores alguno de ustedes quisiera decir algo respecto de esta reflexión que Luis David nos hace yo quisiera decir algo pero no responde adelante en efecto es algo sumamente complicado precisamente como bien señalaba la parte de los años y años que llevamos nosotros de colonialismo muchos de los ejercicios que nosotros hemos realizado y fue algo que alguna vez comenté en la clase de administración pública con el profesor Dussage con el profesor Edgar Ramírez y es que en efecto mucho de lo que nosotros estudiamos de administración pública tiene este acercamiento hacia el pensamiento por un lado europeo y por el otro anglosajón totalmente y creo que es por eso tan importante algo que en administración pública yo solo lo he visto bueno no decir solo lo he visto más en Eduardo Ibarra que lo hacía en la parte de la educación que era tratar de empezar a hacer un ejercicio decolonial del pensamiento de la administración pública es decir tratar de empezar a generar nuevas formas de ver y entender los problemas de la administración pública desde otros enfoques a mí me llamaba la atención que Goodrod Wilson en este texto que es paradigmático de la administración pública él agarra y dice nosotros tenemos que generar nuestra propia administración tenemos que separarnos de la administración europea y tenemos que ver qué funciona para nosotros y creo que en ese sentido se ha hecho pero se ha hecho a través de un ejercicio analógico el profesor Mauricio Beuchot del Instituto de Investigaciones Filológicas tiene la propuesta de la hermenéutica analógica y él la explica y él la desarrolla pero creo que a lo mejor sin saberlo nosotros sin tener todo ese bagaje conceptual sin ser realmente consciente de eso creo que la administración pública en México ha hecho eso es decir se ha tratado de hacer ejercicios analógicos retomar cosas que les funcionen de los europeos de los norteamericanos y tratado de aplicarlas a nuestra administración pública pero creo que aún falta mucho de un rescatar de estas nuevas tradiciones de rescatar nuevas formas el giro de colonial tiene muy poco y que ha agarrado fuerza incluso dentro de la filosofía la filosofía es sumamente eurocéntrica aquí la que se da en México hay materias de filosofía en México y filosofía en América Latina pero falta todavía mucho en ese sentido hay incluso concepciones muy interesantes y muy diferentes de cómo se entiende por ejemplo hasta autores europeos la forma en como entendemos Marx en América Latina es muy diferente de la forma en como lo entienden ciertos grupos europeos a lo mejor porque aquí no tuvimos grandes concreciones socialistas como allá sí las tuvieron pero hay ciertos elementos de crítica que creo que son muy rescatables y hay muchos autores que creo que hay que buscar nuevamente hacer este punto de conjunción entre la filosofía y la administración pública está el profesor Enrique Dussel está Walter Miñolo está Guaventura Sousa es decir hay muchos pensadores que están pensando América Latina desde América Latina pero que de la misma manera que a los europeos falta llevarlos a la administración pública y ya se está empezando a hacer con este ejercicio introductorio creo que nosotros también podríamos empezar a hacer este ejercicio introductorio aunque si es tarea titánica Gracias Samuel Profesora Cecilia Cadena Va a ser muy rápido porque veo que hay más preguntas y mejor daría ese espacio pero a mí esa pregunta también me interesa la hace el profesor Hongaro y también el profesor Dexer acerca de bueno cómo se pasa en otros en otros países yo creo que en México bueno en América Latina como menciona el profesor Arellano y luego el profesor Hongaro muy desarrollado en el libro sobre todo con las visiones postempiristas ver la administración como analizarla desde el punto de vista contextualizado y situacional y creo que eso daría para muchísimo a investigación yo creo que obviamente aquí no ha habido el número de filósofos que ha dado Alemania Francia etcétera es decir no pero hay estudiosos de la filosofía y algunos filósofos latinoamericanos que han hecho interpretaciones locales por así decir de la filosofía que podrían ser una forma de abordar los problemas de la administración pública latinoamericana y me parece que daría un buen resultado pensaba también un texto así tipo el de Robinson y Asimoglu de por qué fracasan los países ¿no? de cómo los países que fuimos colonia adoptamos la filosofía para la administración pública distinto a los que no fueron colonia me parece que esa podría ser también una pista por donde podríamos empezar a trabajar el tema en América Latina me parece una pregunta muy pertinente también gracias profesora doctor Ricardo en esta preocupación de la pregunta yo retomaría también una parte del artículo de Woodrow Wilson el seminal cuando hace la diferencia entre por qué Estados Unidos no debe ser un país centralizado como Europa y pone el ejemplo de que no debe ser gobernado por un solo hombre que se refería en el caso de Francia justamente a Napoleón y Norteamérica transitaba más por la idea de las constituciones por la idea más de la democracia y de la opinión pública ¿qué significa esto? yo creo que había que tener muy claro los diversos orígenes genealógicos del pensamiento de la administración pública justamente para no uniformar y para no intentar un ejercicio homogéneo que a la larga resulta digamos listo profe de Carlos más que hay que prender tu micrófono otra vez ¿ahora sí? sí y también tener en cuenta un problema de la administración pública a finales del milenio anterior y los inicios de este porque no fue el mejor ambiente de prestigio recordemos que las crisis de gestión y de operación y de política pública la arrasaron a problemas de corrupción de ineficiencia de desprestigios de los servicios de carrera de políticas públicas avasalladoras se fue creando un ambiente muy negativo pero poco comprensivo y razonado y creo que los calificativos ideológicos acabaron confundiéndola finalmente en dos elementos que son diferentes las prácticas burocráticas y la práctica de la administración que son dos elementos justamente con su distinción y su identidad y en ese sentido una parte de recuperación quizá para las sociedades nuestras es yo diría con el auxilio de la ciudad del profesor Ongaro transitar por la idea filosófica un poco para abrir camino y quitar toda la hojarasca que no nos deja entender la naturaleza entre ontológica y de ontológica la administración pública pero yo también le agregaría elementos axiológicos y elementos éticos la administración está vinculada al sistema de valores que tiene un país que tiene una sociedad y que tiene las instituciones y que tiene ella misma como la actividad más importante del estado esta recuperación de conocimiento yo creo que debe ser muy puntual para iniciar un debate que le dé el enfoque puntual y de identidad y no confundir por ejemplo para concluir la relación medios fines un poco para acordarnos de Max Weber cuando ponemos por delante los medios perdemos la esencia de la administración perdemos su naturaleza perdemos su sentido y en toda la volvemos permíteme el término una auténtica caja de herramienta y ahí empieza el empobrecimiento de la administración pública yo creo que hemos visto por las ideas justamente del doctor Hongaro que la administración pública tiene un ángulo importantísimo entender la sociedad donde se forma entender las formas de poder los valores y la forma de organizar las convivencias por ejemplo lo público y lo privado el gobierno y la gobernanza la propia administración y las políticas públicas yo por ahí haría digamos este apuntamiento con el ánimo de aprovechar esta muy importante oportunidad de provocación intelectual que nos nos genera el doctor Hongaro que nos abre caminos de que si hay pistas para buscar otras indagatorias de administración pública y la filosofía es una sin duda muy importante muchísimas gracias muy bien pues tenemos algunas preguntas más pero ya tampoco tenemos mucho más tiempo doctor Hongaro muchísimas gracias por acompañarnos por escribir este libro por publicarlo con el CIDE muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a ti a vosotros y verdaderamente ha sido una excelente tarde y magnífica ocasión de compartir ideas y efectivamente de empezar nuevas pistas de investigación y de enseñanza y de trabajo junto espero muchas gracias profesor Uvalle profesora Cecilia Cadena Bernardo Samuel muchísimas gracias por habernos acompañado por entrarle al reto al trompo a la uña que era comentar un libro tan interesante y tan importante muchísimas gracias a los colegas veo a César Rojas Alfonso queridísimo amigo y gente del GLAP también profesor Longaro está muy involucrado muchísimas gracias César un gusto un gusto verte a todos los profesores y amigos que han encontrado aquí en el en el camino este muchísimas gracias también espero que nos veamos pronto y pues nada este subiremos esta este video al canal de YouTube de la División de Administración Pública el libro se puede adquirir en libreriaside.com ahí está el comercial también ya está en Amazon al menos en Kindle ¿no? entonces pues esperamos haberlos convencido de que es una excelente lectura que hacer muchísimas gracias muy buenas tardes a todos a todas buenas noches profesor Longaro espero que pronto nos podamos ver en vivo también gracias muchas gracias gracias Jesús gracias amigos amigas cuídense mucho gracias gracias Gabriel también Gabriel gracias bye bye gracias 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 por ver el video